El equipo de gobierno ha salido al paso de los rumores sobre el cierre de la conocida coloquialmente como Playa de San Gabriel, tras las especulaciones que ha generado dicho cierre. El motivo es la demanda que una asociación de consumidores ha interpuesto por, entre otras cosas, vertidos al mar, algo que el consistorio ha negado. Lo digo para tranquilidad a todo el mundo, las aguas, los análisis que se hacen regularmente por la propia Consejería, las aguas son de una calidad apta para cualquier baño, pero sí que es cierto que desde el alentamiento se ha entendido que al valorar y al estudiar por parte de playas las condiciones de esa zona de baño, pues había una serie de servicios que evidentemente no impedían catalogarla como playa y por tanto al no ser playa nos forzaba a cerrarla. Manuel Villar ha explicado que ante esta situación y por seguridad jurídica se ha procedido a cerrarla, ya que no era posible habilitarla como playa, puesto que técnicamente no lo es. Hay déficits que no se pueden solucionar a corto plazo. Tenemos un problema, no tenemos socorristas, evidentemente, que es algo necesario. El tema de la limpieza, sí que es cierto que se recogen papeleras y demás, pero no podríamos dar una limpieza como debe darse porque la maquinaria no puede entrar por las vías. Hay que valorar también el acceso, porque esas vías generan un peligro, o se entiende que hay un peligro que también podría hacer retrotraer la apertura. Es decir, hay una serie de cuestiones que no se pueden solventar a corto plazo. Además, también se ha referido Villar a las críticas vertidas por la oposición al nuevo pliego del servicio de limpieza en centros escolares, sobre todo por el retraso en solicitación que hará que no llegue a tiempo del inicio del curso escolar. El servicio se va a prestar y se tiene que prestar con las garantías sanitarias exigibles en este momento. En caso de que no se cumplan, se tomarán las medidas oportunas, pero yo creo que eso debe quedar claro. Evidentemente, vamos a intentar que se corten los plazos lo máximo posible y se hagan los trámites lo más rápido posible. Pero los trámites administrativos son los que son y, por desgracia, la administración funciona como funciona. En la Junta de Gobierno local, motivo de la rueda de prensa, se ha aprobado la convocatoria de un procedimiento para contratar el servicio de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos por cuatro años y un total de 5,7 millones de euros.